¡Rescata a Carlos en la selva! ¡Usa el joystick Patrulla Canina al centro de mando! Patrulla Canina, Carlos ha llamado desde la selva y está atrapado en el templo de la reina Mona. Dicen las leyendas que la llave del templo está en el fondo del río. Tuma puede bucear bajo el agua, encontrar la llave del templo y dársela a Tracker. Entonces Tracker podrá usar su super oído para encontrar la entrada al templo y usar la llave para rescatar a Carlos. Tracker puede usar su jeep para ayudar a Tuma a llegar hasta el río. Y Marshall puede ayudar a Tracker con su escalera para llegar hasta el templo. ¡Muy bien Patrulla Canina! Vamos a coger el patrulla avión hasta la selva y rescatar a Carlos. Tenemos que rescatar a Carlos. Está atrapado en el templo de la reina Mona. Primero ayuda a Zuma a sumergirse bajo el agua y encontrar la llave. Entonces Tracker podrá usar su super oído para encontrar la entrada al templo y a Carlos. ¡Muy bien Patrulla Canina! Te quitas de cachorro donde quiera que las encuentres. ¡Muy bien Patrulla Canina! 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 Elige la habilidad. Preparados, listos, mojados. ¡Ayuda a Zuma a nadar! Cuidado con los peces y las algas. Tropezar con ellos frenará a Zuma. ¡Muy bien Patrulla Canina! Remonta las corrientes de agua. ¡Tarre perfecto! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar. Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. ¡Caño increíble! Sigue este camino para llegar hasta el río donde está la llave del templo. Y ayuda a Zuma a sumergirse bajo el agua para conseguir la llave. Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taper de canal. ¡Hay una huella de pata dorada por la rección! ¡ ziek! ... ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar. Para mover la cuerda, mueve el joystick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¿Cómo no puedes saltar esa distancia? Necesitamos que Tracker ponga ese tronco. ¡Escoge la vida! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Qué habilidad de cachorro! ¡Vamos a probar! ¡Preparados, listos, mojados! ¡Ayuda a Zuma a nadar! ¡Cuidado con los peces y las algas! ¡Tropetar con ellos frenará a Zuma! ¡Remonta las corrientes de agua! ¡Así se hace! ¡Qué guay! ¡Qué increíble! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Lo has conseguido! ¡Zuma ha encontrado la llave! ¡Ahora ayuda a Tracker a encontrar la entrada al templo de la reina mona para que podamos rescatar a Carlos! ¡Tracker! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Bien! ¡Tengo un poco de agua! ¡Ah! ¡Tengo un poco de agua! ¡Tengo que hacer un poco de agua! ¡Para aprobación! ¡Ahora! ¡Vamos a medir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a desame! ¡Tengo que a un poco de agua! ¡Ahora! ¡Vamos a tener ar benzate! ¡SUS!" ¡Elige qué habilidad de cachorro! ¡Perre perfecto! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Escoge la habilidad de cachorro! ¡Buen trabajo! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas! ¡Ayuda a Tracker a usar su super oído para encontrar el templo! ¡Para que podamos rescatar a Carlos! ¡Está demasiado alto para que Tracker salte! ¡Necesitamos a Marshall con su escalera! ¡¿Qué habilidad de cachorro debes usar?! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Has encontrado una huella de pata dorada en algún lugar! ¡Elige qué habilidad de cachorro usas! ¡Terre perfecto! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayuda a Tracker a atravesar el laberinto! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando el botón X! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando el botón X! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando el botón X! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el botón X! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando el botón X! ¡Gracias! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el rastro pulsando el botón X! ¡Puedes ayudar a Tracker a escuchar el buen trabajo! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Gracias! ¡Has recogido todas las galletitas de cachorro de esta misión de rescate! ¡Estupendo! Has ayudado a Tracker a encontrar el templo y hemos usado la llave para rescatar a Carlos. ¡Bien hecho, patrulla canina! ¡Carlos está muy feliz de estar libre! ¡Tienes todas las galletitas de cachorro y has ganado la galletita de platino! ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado una foto! ¡Rescata a Carlos en la selva!